... Mis amigos dicen que soy la auténtica chica del palatinado. Sé escuchar a quien tiene problemas, pero creo que a veces les disgusta mi impuntualidad. Me llamo Janina Hun, soy la reina número 66 del vino alemán, un título que existe desde 1949. Mi tarea principal es promocionar el vino alemán en el mundo. Es un trabajo a tiempo completo. Su reinado concluye el 25 de septiembre, cuando se elija a su sucesora. Hasta esta fecha ha cumplido muchos compromisos, entre ellos viajes al extranjero y a regiones vinícolas de Alemania, como por ejemplo a Renania Palatinado, de donde es Oriunda. Soy del oeste de Alemania, concretamente del sudoeste, pero realmente en toda Europa me siento casi como en casa. No podría imaginarme a esta altura una partición o que Alemania estuviera dividida en dos. La identidad regional me parece importante, pero me refiero a la identidad en sí y no a una cuestión de fronteras. Janina Hun nació en Bad Dürkheim el 2 de octubre de 1989, un mes antes de la caída del muro, en el seno de una familia de vinicultores que no poseía un viñedo propio. En 2014 terminó la universidad y se especializó en historia, latín y filosofía. Luego fue elegida reina del vino alemán. Convenció al jurado por su carisma y su saber. Uno se topa una y otra vez con prejuicios. Por lo general, la imagen que se tiene de la reina del vino es de una chica bonita vestida con un traje típico y nada más. Por eso con frecuencia tengo que demostrar que soy más que eso. Tienes que saber hablar inglés, de lo contrario no te puedes comunicar. Y tienes que saber mucho de vinos si quieres que te tomen en serio en los círculos de especialistas. La agenda de Janina está repleta de compromisos. Va de un sitio a otro para dar charlas u organizar catas de vino. Por supuesto supone bastante estrés. Paso poco tiempo en casa, veo poco a mis familiares y a mis amigos. Me paso el tiempo haciendo las valijas. Creo que mucha gente desconoce la carga de trabajo que esto implica. Pero entre tanto disfruto el ajetreo y valoro la oportunidad que tengo de poder viajar y ver mundo, tanto dentro como fuera de Alemania. Para mí la patria es lo más importante. Es donde vivo y a donde podré regresar siempre que quiera, donde soy parte de un todo y además donde puedo ser yo misma. Janina se crió en este entorno de viñedos. Le gusta regresar aquí, a pesar de que por su trabajo suele pasar mucho tiempo entre vides. La mayoría de las veces en regiones de la antigua República Federal, pero a veces también en la ex-RDA. Nos obsequiaron dos nuevas zonas de cultivo que se encuentran en el este, en la antigua Alemania Oriental. Allí noté que la mentalidad de la gente es diferente. El carácter renano no cae del todo bien allí, porque son un poco reservados, incluso la gente de mi generación, pero me pareció muy agradable. Aprendí que existen diferencias entre el este y el oeste de Alemania, y hay que asumirlo. Janina no es la única que opina así. Según una encuesta hecha por encargo de Euromax, tras 25 años de Alemania unificada, un poco más del 50% de los jóvenes alemanes cree que no hay diferencias de mentalidad entre la gente del este y del oeste del país. Sin embargo, el 46% de los jóvenes de 25 años encuestados en los nuevos Estados federados no son de esta opinión. Janina considera importante celebrar el 25 aniversario de la reunificación alemana. Es un acontecimiento histórico muy positivo para Alemania que se debe celebrar. No hay que recordar solo las cosas malas de la historia a modo de advertencia, sino también las buenas y celebrarlas diciendo lo hemos logrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!